Ese corazón, aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción. Aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que finges por ser orgullosa, es porque te hicieron de piedra o de roca, ese corazón. Yo sé, que es imposible que me quieras a mí, Mi amor, no llegarás a comprender, y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca y sentida obsesión, porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón. Yo sé, que es imposible que me quieras a mí, Mi amor, no llegarás a comprender, y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca y sentida obsesión, porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón. Tan dentro de mí, conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, Lo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré, mi soledad. A pesar de estar lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Gwendoline, Gwendoline, se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte, y pensar que en dos manos, un día se unieron dos almas, y de aquello de ayer, ya nada quedó. Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor, y ahora te alejas de mí. Le he pedido al silencio, que me hable de ti, he vagado en la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir... Tu nombre, Gwendoline.